Fue aquel día, entre las noches de nicotina Llobiznaba, las gotas y el mar se entremezclaba Se miraban como si fueran hechos de luz Él estaba abrazándola por las espaldas Ella hacía que todo parezca fantasía Redoblaban todas las apuestas del amor Y soñaban, vivían repletos de pasión Al anochecer los dos fundían sus pieles Lograban una conexión Entre un par de vasos de ron Juraron amarse Desnudaron la perfección Y jugaban Con cada palabra que encontraban Aprendieron que la vida muere por momentos Se entregaban al calor de su respiración Caminaban a orillas del mar de madrugada Y reían de cada una de sus picardías Esquivaban todos los presagios del dolor Recordaban que estaban hechos Hechos de luz Al anochecer los dos fundían sus pieles Lograban una conexión Entre un par de vasos de ron Juraron amarse Desnudaron la perversión Un par de vasos de ron 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 Gracias.